tal les saluda sin mentiras la cosa se está poniendo caliente 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 muy muy difícil se está poniendo la cosa entre e inglaterra el país del norte e israel que están acusando a irán de haber torpedeado un barco de carga propiedad japonesa pero gestionado operado por empresa israelí de mucha plata de mucha presencia en esa zona de omán del golfo arábigo allí atacaron ese 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 carguero hubo dos muertos un rumano y un británico aparentemente fueron con drones israel dice que tiene todas las pruebas que no se puede negar irán de este hecho y que va a tomar medidas en lo inmediato la prensa en israel están presionando a sus líderes políticos las investigaciones no han terminado pero ya estos tres países están culpando directamente de estos muertos a los persas el premier británico boris johnson dijo que irán lo dijo recientemente hace pocas horas atrás que irán tiene que admitir y tiene que responder que es una navegación libre que él no puede estar provocando guerra el canciller estadounidense tony blinken dijo que conversa es que está conversando con sus aliados de la zona porque van a determinar las acciones y las respuestas serán rápidas y contundentes mientras que desde israel informaron que irá que irán va a pagar neftalic bennett que es el primer ministro dijo que más allá de lo que hagan otros países ellos saben cómo enviar un mensaje a irán de manera a nuestra manera estoy citando a nuestra manera dijo el primer ministro del país europeo pero los persas no tienen miedo no se han quedado atrás y han salido también a refutar todas estas acusaciones y además no se han responsabilizado dicen que no tienen nada que ver con ese suceso y que israel debe detener las acusaciones sin fundamentos voy a citar ahora irán no durará no dudará ni por un momento en defender sus intereses y su seguridad nacional dijo en conferencia de prensa el canciller iraní es decir en la mesa parece estar servida para que un conflicto pueda sucederse en los próximos días próximas semanas próximas horas no se sabe lo que sí es claro que no es la primera vez no es la primera vez que hay una escaramuza de este tipo dos barcos de la de la operadora de israelí ya sufrieron este año ataques atribuidos a irán mientras que desde teherán han acusado a israel de estar detrás de embarcaciones que han dañado también a sus tanqueros de ataques a sus tanqueros ahora fíjate este tema porque viene todo esto ustedes se preguntarán en un anterior vídeo nosotros les dijimos que hace la semana pasada israel lanzó una ofensiva en siria misilística que de la cual dio de baja a varios integrantes del grupo de resistencia que está protegido que son milicianos de los persas en represalia se cree que han detonado esta acción con drones que no fueron no fueron como se llama esto detectado ni por la flota naval que opera allí del país del norte ni por los satélites israel con lo que quiere decir que si son los iraníes tienen una tecnología sofisticada furtiva para hacer ataques de esta naturaleza entonces se dice que en represalia estarían actuando los persas por esa acción que se llevó a cabo semana hace de una semana y media de parte de israel pero te voy a decir más en vista de que las defensas antiaires sirias en vista de que los ataques de los sionistas han sido tan prolongados y tan constante en los últimos meses en los últimos años contra siria contra objetivos de irán en siria los rusos que están en la zona también tuvieron que ceder para estar los sistemas de defensa antiaéreos a los sirios para defenderse de estos ataques del país europeo para evitar que se sigan dando estos ataques y es así donde la defensa siria con los s de 300 los s 400 pudo detener algunos de esos misiles lanzados desde israel o por israel entonces esa es la temática que tenemos es decir desde hace años estos dos países se vienen atacando en la sombra en otros escenarios y ahora este nuevo este nuevo objetivo alcanzado por los persas no es una novedad la novedad es la tensión que existe en la zona y que esto puede generar escaladas que no sabemos las repercusiones por lo pronto estos tres países dicen que están dispuestos a lanzar respuestas contundentes contra los persas y los persas dicen que van a responder qué cree usted va a pasar en los próximos días déjame sus comentarios sus puntos de vista muchas gracias y será hasta la próxima